A ver si no bailas Adela San Pepe Moncroba Un volante ritmo para el estado dando vuelta en su camaro Dando la vuelta en el camaro Dando la vuelta en su camaro Dando la vuelta en su camaro Dando la vuelta en la vuelta Nube por la calle bailando por todos lados Y recuerda Que pa' que la bailes Ritmo Muepa Mundo arreglado Bien equipado Montado en el camaro de mi copa el canaro Ando por todos lados Nos miran enfiestados Llamando el pavimento salimos por todos lados Pinta el huepa Rrrupa el camaro pa' que te quede claro Rrrupa el camaro pa' que te quede claro Rrrupa el camaro pa' que te quede claro Y esto va Y esto va Para Adrián Para Turro Luigi Mico y Bipi Y para toda banda del club cuervos Rrrupa el camaro Bien conquistado Bien conquistado Tando la vuelta en su camaro Bien conquistado Tando la vuelta en su camaro Duelo por la calle bailando por todos lados Yo en Marvel, Fox, Texas, Genaro Y en el Samaro, con puras rolitas de los Kings del Huevo